Y yo te voy a hacer cuento a ti de la burra y el pozo Lo que me pasó fue extraordinario, yo te voy a hacer cuento, oye como fue Y yo tenía un pocito, pero me lo cambiaron por pozo Mami, a mi no me de tu pozo, que a mi lo que me gusta es el pocito Y yo tenía un pocito, pero me lo cambiaron por pozo Mami, a mi no me de tu pozo, que a mi lo que me gusta es el pocito Yo ando buscando un pozo, que no sea hondo, que no sea ancho Para cuando yo mete el pie, no me caiga con tu y el brazo Mi abuela me dijo a mi, que no busque los pozos anchos Que tenga mucho cuidado, pa' que yo no caiga en gancho Un día lleve la burra, pa' que se sacie la cien Y como no encontré pozo, yo con ella mate Y yo tenía una burra, pero me la cambiaron por yegua Que a mi lo que me gusta son las burras Y yo tenía un mil, esa yegua se llevó hasta los dos mil Que yo me había ganado en un jardín, chapeando, chapeando con mi colín Y esa yegua es fea, pero borracho dormí con ella Háblame de burra, no me hablen de yegua Háblame de burra, no me hablen de yegua Y esa yegua es fea, pero borracho dormí con ella Háblame de burra, no me hablen de yegua Háblame de burra Yo quiero una burra, no quiero yegua Quiero yegua, no quiero yegua Yo quiero una burra, no quiero yegua Yo quiero una burra, no quiero yegua Yo quiero una burra, no quiero yegua Quiero yegua, no quiero yegua Oye, yo ya llevé a la burra Y se cayó entre el pozo Bueno, que diluyo, yo no sé si El pozo es más grande que la burra Me mata, niña y fama Tú sabes, tú es que diluyo Bueno, cuando mi Mike se entere Que yo burreo, le va a matar Raymond, busca la burra Oye, DJ fama y que diluyo Uuuuh, DJ fama son las vagas que son así